El programa de desarrollo psicoafectivo PISOTON sigue dando muestras de resultados positivos en los niños de Colombia y particularmente en la región Caribe. El trabajo liderado por la Universidad del Norte cuenta con aliados como la Fundación Bancolombia. PISOTON en este caso nos ayuda a que tengamos una mejor Colombia, sobre todo con los niños que tienen una situación de vulnerabilidad en su entorno, en su entorno familiar, el maltrato, las dificultades y muchas veces hasta problemas sexuales. Nosotros queremos ayudar a fortalecer esos niños desde adentro, desde la mentalidad y que no solamente sea un desarrollo físico y cognitivo sino también psicoafectivo. Mediante este programa, cientos de familias han superado problemáticas diversas que sin orientación dificultarían el crecimiento emocional de los niños. PISOTON busca eso, busca que el niño y sus figuras vinculares conozcan sus emociones, aprendan a regularlas, hagan vínculos afectivos sanos, sepan reconocer al otro separado de sí mismo y lo respeten y al mismo tiempo lo admiren sin descuidar el quererse a sí mismo. Por eso PISOTON de la mano de la lúdica, del cuento, del psicodrama, del juego y del relato los va llevando en ese transcurrir de lo que llamamos el desarrollo psicoafectivo. A la fecha, el programa PISOTON presenta importantes resultados en el territorio colombiano, donde las cifras indican que más de 50 mil niños han sido beneficiados.